Hola, hola, hola ratatuinas voy a dar unos segunditos para que os vayáis conectando voy a dar unos segunditos, me voy a ir jugando mientras las manos voy a jugarme mientras las manos, mientras os conectáis y así enfoco también esto unas buenas ratatuinas y mis ratatuinas que ya empiezan a venir por aquí los ratatuinas 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 Mira, ya me he puesto a fregar Bueno, a jugar un par de vasos que tenía aquí Ya he aprovechado Tome lavo las manos Y listo Hay que aprovechar Mientras uno se lava las manos Pues aprovecha Y ya que tiene enjabonado Pues enjabona un poco ¿Cómo estáis ratatouines? Bueno, a ver si me avisa Twitch a mis ratatouines, eh, por favor Vamos a ver, ratatouines míos ¿Cómo estamos? Bienvenidos por aquí al canal de Ratatouille Lunes Que estamos a lunes ¿Cómo ha empezado esta semana? Yo a tope A tope Me como el mundo Me como el mundo últimamente La primera hora de la mañana Post nuevo En Instagram Estamos por aquí Estamos en Twitch Estamos en Instagram Estamos en Youtube Nuevos proyectos Nuevos proyectos De mi Cosmética natural Esta cosmética Que Es que me ha cambiado la vida Quiero cambiar la vida de vosotros Porque os lo merecéis Porque O sea Os deseo lo mejor Y como a mí Me ha cambiado la vida Quiero compartirlo Con vosotros Yo como Me considero Que soy Aconsejadora Habla de buenas vibras Sí, sí, sí Muy buenas tardes Mercedes Muy buenas tardes Agencia TEM Dice Cosmética con pepitas y manzana Bueno Bueno Esta cosmética También tiene Beneficios También de la fruta Beneficios Eh Todo sea por los Beneficios Beneficio De quién Y de cómo No, no, no Que yo os deseo Buen rollo Y buenas vibras Ya, os deseo Lo mejor Lo mejor Pero muy bajito, ¿no? Bueno, muy bajito Muy bajito Buenas vibras Buenas vibras Yo sí oigo No se oye, mami ¿Cómo que no se oye? ¿Cómo que no se oye? Vamos a ver Si yo soy de las de gritar Mucho Mercedes Desentapónate el oído Vamos a ver A lo mejor del mareillo Lo tienes ahí Un poco O el volumen bajo Porque yo grito un montón Yo soy de las que grito Una barbaridad No sé Se me Se me escucha bien Yo estoy con cascos Y oigo bien Bueno Si estás con cascos Me vas a oír de lujo Porque yo Soy de las que grito, ¿eh? Bueno En primer lugar Vamos a refrescar Garnate Que yo Estas tardes Ya Después de todo el día Que he hecho Una barbaridad Ayer domingo Estuve adelantando Toda la semana De post En Instagram Con lo cual Tengo preparados Unas rejetoncias Que no os las podéis Perder Virrunga Virrunga Claro que sí Al buen cereal Al buen cereal ¿Qué? Cereales Hay que poner cereales En nuestra vida Para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan Eh ¿Qué os iba yo a decir? He hecho unas rejetoncias Que no podéis perderos Si me Por favor Seguirme En Instagram Tenéis que seguirme En Instagram Ahora Si he salido Y he vuelto A entrar Escol 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 Necesito beber Un traquito Ojo Es que además Entra sola Es de sin alcohol Con limón Sin alcohol Y esta Bueno Tengo unas rejetoncias Que lo vais a flipar ¿Vale? Entre ellas Quiero que veáis Aquí Este señor Corte De empanada Mini empanaditas Que ayer hice Para los posts De Instagram Y está Que lo flipáis Y este relleno Para que sepáis Esta va a ser mi cena ¿Vale? Bueno Vamos a hacer también Un postre Te has bajado Te has bajado Media Media Bueno Empanada con Cerveza Este verano En la piscina Vais a triunfar O en la playa Vais a triunfar O en el campo Vais a triunfar Con esta empanada Que os traigo Vais a fliparlo El sabor Pero es que El ingrediente principal Del interior Ya lo hemos hecho aquí Ya lo hemos hecho aquí ¿Quién se acuerda? De momento sois pocos Pocas en este caso Pero a lo mejor Os acordáis De el Seitan Achorizado Que hemos hecho aquí En el canal ¿Quién se acuerda Del Seitan Achorizado Que hemos hecho aquí En el canal? ¿Os acordáis Del Seitan Achorizado Que hemos hecho Aquí en el canal? Mirad el interior De esto Por favor Este Interior Es del Seitan Achorizado Que hemos hecho Aquí en el canal Que te lo has perdido Entonces Estás tardando En ir A Youtube O sea Esto es Gloria bendita Gloria bendita Obviamente Tiene otro Más proceso Tal y cual Pero el ingrediente Principal Es el Seitan Achorizado Que hemos mezclado Con más cositas Que Mañana No os podéis perder Esta receta Bueno No sé si mañana Si van en ese orden Mañana O esta semana En esta semana Segurísimo Que en esta semana Os traigo La receta De esta empanada Que es lo que yo voy a cenar Esta noche ¿Vale? Más El postre ¿Qué postre vamos a hacer? Bueno Pues en principio Vamos a sacar Un bol Y tenemos aquí Un bol ¿Vale? Esto es Mis mini Las mini empanadas ¿Vale? Las mini empanadas Que Ah Mañana O esta semana Rezetunchi 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 ¿Vale? Estas Empanadas Voy a cenar Empanada Pero de postre ¿Qué me voy a hacer? Bueno Pues de postre Me voy a hacer Tengo aquí Un plátano ¿Vale? ¿Qué tengo más por aquí? Un yogur Tengo aquí un yogur Tengo por aquí Que he ido a comprar A mi grano sin más De aquí de Guadalajara Eh Tienda a granel Espléndida Fabulosa Que me llevo yo Mis botecitos Me llevo yo Los botecitos Eh Y compro al peso Compro al peso Las cosas He comprado muchas más cosas Entre ellas Mira También voy a echarle esto Eh Chocolate rubí Eh Que es vegano Chocolate rubí Voy a echarle Vamos a hacer un bol mixto Un bol De Yogur Nueces Pasas Chocolate rubí Plátano Cerezas Y aquí tengo Que compré Para probar Para probar Ayer mismo No ayer mismo No que era domingo El sábado Vale Compré esto Que me parecía muy interesante Estaba además al 50% de descuento Eh Que es una crema Al cacao Vale Por lo que ponía Os leo Vale Crema al cacao Muy interesante Muy muy interesante Crema al cacao Está elaborada Sin azúcares Sin edulcorantes El ingrediente principal El ingrediente principal Es la castaña De origen de España Vale Con azúcares presentes En la propia castaña Vale Es Real Pone Real food Vale Se cataloga como Real food Vale Y me parece A mi la castaña La castaña Me Me Flipa La crema de castaña Me flipa Castaña al cacao Ya Flipando Un 30% De Este puré Son Castañas Vale Y un 72% De pasta Eh No miento Puré de castaña Es un 30% Y castaña Sativa Un 72% O sea Fijaros Un 92% De castaña Ya solamente Sabes O sea Una pasada Pasta de dátiles Agua Achicoria Que es la Eh Da dulzor Vale Eh Tahini Que es pasta de sésamo Y Eh Cacao El otro porcentaje Que Que Queda De Cacao Desgrasado O sea Me parece Súper Interesante Los ingredientes De esta Crema De cacao Crema de cacao A la castaña Real food Hombre Distopic Distopic Muy buenas Tardes Como andamios Skol Por distopic Skol Por distopic Skol Por distopic Deseando Ver la receta De la empanada Si O sea La empanada Brutal Está brutal Estar atentos Este Semana En instagram Eh Recet Unchi A tope Eh Que pasada La crema Si si La crema Tiene una pinta Espectacular La tengo unas ganas De O sea La castaña Me apasiona Puré de castaña Puro Cuando empieza otoño La suelo hacer yo misma Y estaba muy bien de precio Que sabéis que no soy de comprar procesados Pero el porcentaje De los ingredientes Me ha fascinado Con lo cual Es una de las cosas que Merece la pena comprar Eh Como se nota que se acabó la temporada Eh Uy Ya ves Que guay Y además Súper emocionante Súper emocionante Esa despedida Con tus chicos Que he estado viéndolo En las stories En el post O sea Una Yo también me emocioné Una llorera De ahí De La flor A flor de piel Tan bonito Que los chicos Eh Tengan ese sentimiento Por Por la Por los entrenadores ¿No? Eh Por quienes Han estado ahí Inculcando El El fútbol La Superación La motivación La disciplina O sea Es que me parece Ser entrenador Me parece de verdad Muy bonito O es otra manera De ser un profesor De ser Un colega De ser Es muy bonito Es muy bonito De verdad Es muy bonito Si no conocéis a This Topic O sea Os invito De verdad A que lo sigáis Tanto en Twitch Como en Instagram Son los dos Súper simpáticos Y Y nada No Un llorón No No eres un llorón Es que es muy emocionante Es muy emocionante Yo también Se me puso La flor Casi lloro Yo también Es que era muy bonito Me alegro mucho O sea Te lo mereces Skol Skol Voy a Skol Por ti Ya tienes tiempo Ya tienes tiempo Aquí para ver A Ratatouille Vegana Que va Va a sorprenderos Va a triunfar Va a petarlo En las redes Va a petarlo En las redes Ya está En ello He organizado Muchas cosas Interesantes Y se vienen más Se vienen Muchas más Es que estos chicos Cuando llegué Cuando llegué Perdían todo De París Y ahora son De los mejores Equipos de Coruña Los queremos Más Ay que majos Es que ves Motivación O sea Inculcar motivación Superación Disciplina Lo que decía Es que Es muy bonito Y eso pues Al final A ti Como entrenador Pues claro Te orgullece De una manera Tan guay Dictopics Como te llamas En Instagram Igual Dictopics Twitch También se llaman Así En Instagram Ahí está Ahí está Bueno Pues Ingredientes Hola Rorro Hola Rorro Ah bueno Pensaba yo Que no decías Hola Hola mi amor Eh Hemos dicho Sorprende Nos mames Un plátano Pon un plátano En tu vida Muchos plátanos En tu vida Que toca hoy Mame Hoy toca Que os estaba enseñando Que ayer domingo Me lié A hacer A preparar Todos los posts De la semana En Instagram Y Y hice esta empanada Empanada gallega De no chorizo ¿Vale? Con el choriseitán A chorizado Que ya hemos hecho Por aquí Que tiene una pintaza Que este es el producto Que este es el producto principal El interior Ya lo hemos hecho aquí El seitan A chorizado ¿Vale? Pero que hemos añadido Más cositas A esta empanada 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 Que lo flipáis Como Oye Ojalá lo olieseis De verdad Huele ¿Sabe? Que lo flipáis Gallerriña Esta Pues es la almicena ¿Vale? Por eso ya Por un lado Que va a triunfar Este verano Esta receta En la piscina En la playa En el campo Te coges la empanada Y te coges Una cerveciña Una cerveciña Y triunfando Ponlo un plátano en tu vida Y música Música dystopic Si Pero de postre Que es lo que estamos Hoy Vamos a poner Bol de postre Por eso el título Es bol de postre Que el bol de postre este Pues puede ser Bien de postre De comida O de cena O puede ser Un desayuno Si le añadimos Mueslis O cereales O avena Que la avena Suele darte Mucha fibra Y además Mucha energía Por la mañana Pero bien puede ser Un postre De por la Comida Un postre de la cena O como Donde Y cuando Quieras tomártelo ¿Vale? Uf Es que veo cervezas Ahí me vuelvo loco Claro, claro Es que es lo mejor Ahora en verano Es lo que toca Cervezuñi Cervezuñi Y entonces Hemos dicho Que vamos a utilizar Para este postreciño Ya que estamos Con galleguinho Vamos a poner Un yogurciño De sojiña Que tonta soy ¿Vale? Un yogurciño Ok Vamos a poner Muececiñas ¿Vale? Vamos a poner Pasiñas Que tonta Vamos a poner Vamos a poner El platuñiño Vamos a poner Cerezuñiñas ¿Vale? Vamos a poner También Chocolate rubí ¿Qué es el chocolate rubí? Oh, el chocolate rubí Sí Es vegano El chocolate rubí Es vegano ¿Por qué? Es un chocolate Propio ¿Vale? No es Ni chocolate blanco No es Ni chocolate negro Es un chocolate Propio Con lo cual No tiene Lácteo ¿Guay? Sara Gons Hola Buenas ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo ha empezado La semana? Ha empezado Muy bien Hola Rorro Que se me ha colado Un gato por aquí Ha empezado De lujo Yo De lujo ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos ¿Cómo ha empezado Tu semana? Que de cosas Niñas Me encanta ¿A que sí? Pero nos faltan Las castañillas Que no hemos terminado La crema de castaña Que bien podemos Yo voy a utilizar esta Que la compré el otro día Real food Con un porcentaje De puré de castaña Bestial Algarroba Que la algarroba Es un endulzante También natural Muy bueno ¿Vale? Y puré de dátil Y no tiene más O sea Es una pasada Los ingredientes Que tiene O sea Me encanta Me encanta Y la castaña Me apasiona Entonces Es un procesado Digamos Que sabéis Que no me molan Los procesados Pero es un procesado Que Me ha gustado Mucho Catalogado Como real food ¿Vale? Si queréis Marca Además estaba muy bien De precio ¿Vale? Real food Es la marca Surkran Producto vegano Sin gluten Sin lactosa ¿Eh? No es colaboración pagada Pero si alguien me ve Por aquí Con algún producto Y quiere que lo utilice Aquí en mi cocina En la cocina de Ratatouille En la cocina Donde los premios gastronómicos De nivel nacional Abundan en esta pared de la fama Pero es que ¿Os acordáis de esta pared? ¿Eh? Si me ve alguna marca Que sepa ¿Eh? Que sepa Que esta pared de la fama Es gracias al esfuerzo Gracias A A A Al Trabajo Gracias a que me apasiona La cocina Me apasiona La superación La superación Esa marca es la de Carlos Ríos Pues si te digo la verdad Ni puñete la idea Porque es la primera vez Que la compro Eh Sara No tengo ni idea De quien es Carlos Ríos Supongo que será alguien Que promociona Y hace Eh Marcas Real food Miraré A ver quien es Ese Carlos Encantada de conocerte Carlos Si me ves A ver Eh Origen España Tututú No se si pone Algo De este Señor Por aquí No lo pone Pero lo vi Porque como Ya os digo Aquí Yo no soy De las que compra Procesados No se No se Quien Quien Patrocina una marca Me ha gustado mucho Decía yo De mi pared De la fama O sea Estáis viendo Mi pared De la fama Mi pared De la fama Es gracias al trabajo Como decía Tremenda de pared Toma ya Ahí vamos a colgar La plaquita De youtube Si Vale Colgaremos Plaquitas En cuanto Sea una mega Streamer O una mega Youtuber Estoy en proceso Sé que llegaré Sé que llegaré Con vosotros Distopic Porque también Lo quiero compartir Con vosotros Y sé que vosotros También vais a llegar Vais ahí a A poner también Vuestra chapita Presento A quien no me Conozca Y además Repito Y como en muchos Streams Si eres Omnívoro No te asustes Estás invitadísimo Aquí hay muchos Omnívoros De hecho De los que hay aquí Gran porcentaje Sois Omnívoros Porque lo que quiero Compartir aquí Son recetunchis Aparte de recetunchis Es una Visión De que Utilizamos Todo el mundo Vegetales Legumbres Hortalizas Cereales Frutas Verduras Todo el mundo Todo el mundo Come eso Lo que pasa es que Salimos del soto de caballo y rey Para Hacerlos diferentes Simplemente Quien no busca Quien no busca En internet Quien no busca En internet Recetas Vamos a hacer una receta Nueva En internet Pues aquí En el canal de Mamen Ratatouille Vagana Vais a tener Recetunchis Variadas Por otro lado Recetunchis La familia Ratatouille Esa es La principal En este canal Gracias a vosotros Soy quien soy Gracias a vosotros Estoy aquí En tweets En youtube Y en instagram Gracias a vosotros A vuestros likes A vuestros seguimientos A vuestros hostellitos Que nos visualizan un montón A vuestros suscripciones Que recuerdo Si tenéis amazon prime Suscribiros Gratuitamente Y me ayudáis Mogollón A seguir Que os cuento Yo estudié Hostelería En su momento Omnívora Hace tres años Me especialicé En cocina Vegana Pero Hasta entonces Hasta la especialización Pues me he presentado A varios concursos A nivel nacional En España Como somos Omnívoros Comemos de todo Lo que está rico Y tu cocina Es muy rico ¡Olé! Eso es Recetún chis variadas ¿No? Recetún chis Vegetales Y ricas para la salud Pues como decía Me presenté A varios concursos Gastronómicos ¿No? Tuve El honor Además De Que varias estrellas Michelin Uno Probaran mis platos Y dos Me dieran clase Estrellas Michelin O sea Los pelos de puta Bestial Bestial O sea que Os digo ¿Vale? Os digo En primer lugar Cuando yo estaba En la escuela de hostelería ¿Vale? Aquí En la escuela de hostelería En las jornadas Gastronómicas De un 14 de febrero Día de los enamorados Vinieron Aquí un periódico local De mi comunidad A la escuela de hostelería Y Pues mamen Ratatou y vegana En ese momento Mamen Salió el portada En color Aquí con el gorro De rayas Y en varias páginas En esos futuros genios De la cocina Se medirán Este viernes En las jornadas Gastronómicas Para presentar Pues eso Elaboraciones Menús Y bueno Diciendo que Se habían multiplicado La Las matrículas De hostelería Por el gusto De la cocina Porque En la televisión También Había hecho mucho En los corazoncitos De los futuros genios De la cocina Y tal Y todo el mundo Pues quería Ahora ser El genio De la cocina Yo a mí Me gustaba Me gustaba Así que Fui de cabeza Por otro lado En ese año Bueno Pues mi profesor Mi profesor Dijo Oye mamen Tú que eres muy Echapalante Tú que puedes Con todo Tú que Te superas Tú que además Eres diferente Era el doble filo De Seguro que además Van a estar Encima tuya Porque al ser Diferente Se van a Poner todos Los ojos En ti Y demás Era como Que presión Dios mío Me presenté A otro concurso Vale A un concurso Que es Aquel de arriba Aquel de aquí De Una conocida Marca de aquí De España De pastas Y nada Hice una elaboración En el que Tuve el honor De que Joan María Arzac Probara mi Elaboración Arzac Probando mi Elaboración Increíble Increíble Bueno pues quedé Era un concurso De todas las escuelas De hostelería De España Y quedé Segunda Segunda Todas las escuelas De hostelería Todas las cámaras Pegadas a mí Todos los jueces Y jurados Puestos encima De sus ojos En mí O sea Fue Nervios Nervios Y luego El de allí Arriba Blanco Diploma De uno Supermercado De también De aquí De España Supermercado Mega conocido Más de dos mil Tres mil Personas Que se presentaron No solamente De conocimientos De hostelerías Cualquiera Podía presentarse Que le gustase La cocina Con lo cual Era una cantidad De Presentaciones Para el casting Increíble Dos mil Tres mil No sé O sea Fueron una barbaridad De personas Y Fuimos Veinticuatro Los seleccionados Para ir Al casino Al casino De Madrid Hacer una final Una final En la que Doce personas Fuimos seleccionadas Para una beca De seis meses Donde Estrellas Michelin Más de veintitantas Personas De El mundo De la hostelería En general Catas de aceite Cata de vinos Cata De Fotografía Gastronómica El mundo De la Comunicación Personas Que Habían Estudiado Interpretación Para saber Cómo Comunicar Ante las cámaras O sea Por eso También Aquí Soy tan Dicharachera Que me ha costado Me ha costado Yo soy muy vergozosa Ahí donde me veis Pues me ha costado Me ha costado Pues por Mi discapacidad Pero ya A día de hoy Digo Es que soy única Con lo cual Eso hay que trabajarlo Interpretación Cata En su momento Eran carnes Pescados Como Omnívora Y demás Bueno Una barbaridad De De seis meses Una pasada ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo Otro Diploma Por ejemplo De postres En el 2014 De un concurso De postres navideños Por internet Fijaros La cantidad De personas El que está Ahí Naranjita Más Aquí Este El naranjita Ese que está Un poquito más tapado Postres De Por internet Fijaros La cantidad De personas Que pueden Colocarse Por internet A estos Tipos De concursos ¿No? Así que Pues nada Que de primera Finalista Con una tartaleta De frutos rojos Y bizcocho Aireado Estupendísimo Y nada Y el marco Que veáis Y ahí está Mi experiencia En el mundo De los premios gastronómicos Y demás Bueno Luego ya he trabajado En muchos restaurantes En bares Tapeo He llevado Cocinas Yo sola Tanto de jefa De cocina Como de ayudante De cocina Menús Carta Una pasada Una pasada De experiencia He trabajado De hecho En Talavera De la reina Con uno De los recientes Estrella Michelin Carlos Maldonado En el restaurante Raíces Un honor También Me encanta Me encanta Haber trabajado Con grandes Es Fabuloso Y ahora pues Me estoy especializando En la cocina Vegana Vale La cocina Vegana La cocina vegetal Y maver Ratatouille Vegana Va a ser muy conocida Porque si Porque lo digo yo O sea que Y por eso Vamos a hacer Un chin chin Un skull También Un skull Otro skull Me tenéis que Seguir Bueno los que Estáis por aquí Ya me seguís Los que vengáis Nuevos Por favor Un like Muy grande Para esta loca De los peines Que soy yo Aquí en tweets En youtube Y en instagram Skull Y nada Estoy abierta A Que alguien Me conozca De marcas Vale Para probar Sus productos Para probar Lo que Me ofrezcan Y A ver que tal Vale Aquí No se puede ir Diciendo marcas De momento Pero Estoy abierta A A trabajos Desde Instagram O desde Youtube Vale Bueno a ver Ya he presentado Los ingredientes Bueno pues me falta Un ingrediente Más Esto Esto Que ya os he hablado De esto Esto es Potente No Lo siguiente Lo siguiente Esto No me falta Diariamente Hoy No me lo he tomado En líquido Vale Sabéis que me hago Siempre por la mañana Por la mañana Me hago siempre Este sobrecito Que son Frutas Y verduras Liofilizadas 100% natural Hombre Gourmet Class Muy buenas Pardes Bienvenidísimos Por aquí Al canal De Ratatouille Es que Aquí La cocina Llama A la cocina Tenían que venir Tenían que estar Por aquí Perdonarme Que he estado Un poco desconectada De vuestros directos Por una buena Por una buena Causa He estado Trabajando Mucho Pero O sea Os tengo Os tengo En mi mente Os tengo En que Os veo En diferido Muchas de las veces O sea que Disculparme En los directos Pero se vienen Cositas Es que Se vienen Cositas Esto Os comentaba De esto Estamos todos Que no damos Abasto ¿Verdad? Ni que fuera Un principio De verano Se supone Que tenemos Que venir Más Preveyendo Las vacaciones ¿No? Más decir Voy a relajarme Un poco Pues no Los emprendedores Yo creo Que en esta época Es como Más Ansias Que somos Unos ansias Pero bueno Guay Guay Que no nos falte Trabajo Que estamos Atareados Es por una buena Causa Me alegro Que también Estéis a tope Que todo sea Porque semilla Semilla Se recojan frutos Esa es Mi reflexión Que no nos falte Toda la razón Eso es Como decía Esto Este sobrecito Diario Frutas Y verduras Liofilizadas Hay muchas personas ¿Vale? Omnívoros Y veganos También Veganos Que No toman La suficiente Fruta Diaria Que Nuestro organismo Nuestro cuerpo Requiere Nutricionalmente Entonces ¿Por qué no? Y no es raro A día de hoy El suplementarse No pasa nada Nos podemos suplementar Hay suplementación En los pasillos De los supermercados No pasa nada Que se nos cae el pelo Cola de caballo Que tenemos las uñas Quebradizas También La cola de caballo Viene muy bien Que Que tenemos Dolores Articulares Que tenemos Cositas Naturales Y eso es lo que yo En esta En esta nueva Época mía Voy a Girarme un poco Ahí En esta nueva Época mía Pues es lo que yo Estoy aconsejando ¿No? Las cosas De la suplementación Natural O de la cosmética Natural Esto Para mí Es un diario Yo me lo pongo En 700 mililitros De agua Y todos los días Me bebo Y hoy No lo he bebido Con lo cual Me lo voy a cenar Con el yogur ¿Vale? Buenas otra vez Vamos de directo En directo A ver si he estado Ahí juntos Dos puntos Que Es el antíox Os lo voy a leer Porque es muy Interesante Veréis Veréis Vamos a buscarlo Vamos a buscar Mentiras No, no, no No vamos a buscar Ninguna mentira Vamos a buscar Lo que es Esta suplementación Natural Para que veáis Que Lo interesante Que es ¿Vale? Lo interesante Que es Protección Celular ¿Vale? Leo Protección Celular Antiox Antioxidantes Total Que siempre Os lo he dicho Muchas veces Que es muy importante Los antioxidantes Para nuestra piel Porque la piel Es el órgano Más grande Más grande Que tenemos Y es el primero Que está expuesto A las incontinencias Naturales ¿No? Las radiaciones Solares La luz O sea La luz El aire La exposición Es la primera Parte Que cogemos Todos La polución Y todo eso O sea Las arrugas Si no queremos Envejecer rápido Muy buenas Muy buenas Buenas tardes Bienvenido por aquí Al canal Go Ratatouille Así que Hay que Tomar antioxidantes Que están ¿Dónde? ¿Dónde están Mis ratatouines? Los antioxidantes En las ¿En qué color? ¿En qué color? A ver A ver ¿En qué color? Lo sabéis Lo sabéis Lo sabéis ¿En qué frutas Y verduras De qué color Están En mayor medida Los antioxidantes? A ver A ver Paso lista Paso lista Que no lo sepan Seguro que lo sabéis En los de color Bueno Mientras Os leo Protección celular Los retos diarios Como el estrés Una mala alimentación O la falta de sueño Pueden hacer Que nuestro programa De autodefensa Natural Se desequilibre Mini punto Para el equipo Para Super rincón De Mercedes En los alimentos De color Rojo Exactamente Antioxidantes Power En tomates En zanahorias Rojos Naranjas Morados ¿Vale? Toda esa gama De color Frutas y verduras De esas tonalidades Están cargaditos De antioxidantes Las fresas Las frambuesas Las grosellas Las cerezas La sandía Los tomates Zanahorias Berenjenas Fijaros la cantidad De frutas Verduras Y me dejo Muchas Fresas Que tienen Antioxidantes ¿Vale? Entonces Aquí en este sobrecito Están Liofilizabas ¿Vale? Que os las voy a decir Ahora Que es lo que contiene Talentos naturales De este Sobrecito De antioxidante Que es protección Celular ¿Vale? El OPC El Resbetarol Miento Resveratrol Dislesia Dislesia Y las Es que Se me está cerrando El cuaderno Y no veo A ver Me estaba haciendo sombra Vamos a leer Con propiedad Mame Ahí El OPC El Resveratrol Y las Antocianinas De extracto De semilla Y piel De uva Tinta Las uvas Moradas Rojas También Antioxidante Power ¿Vale? Y el zinc De trigo Sarraceno Contribuyen A mejorar La situación Antioxidante De las células Y de los tejidos No solamente Externamente Sino también Internamente Con lo cual Los órganos Es que los órganos También envejecen Que no los vemos Pero es que por dentro También se vuelven viejos Con lo cual Vamos a cuidarlos Vamos a cuidar También los órganos Internos ¿Vale? ¿Para qué? Jolín Pues para que funcionen mejor Para sentirnos Más Para estar Más saludables Para que nuestro corazón Bombee mejor Para que nuestro estómago Esté Perfectas condiciones Hagamos bien la digestión Todo esté En equilibrio La La importancia ¿Eh? La importancia Hoy vamos a dar teoría Casi ¿Verdad? Hoy estamos Estudiosos Estamos estudiosos ¿Qué más contienen Estos sobres? Que es muy importante Vitamina B6 Y B12 ¿Eh? B12 De la quinoa La quinoa Que importante También la quinoa ¿Verdad? La quinoa Proteína También Power Power Proteína B12 Para que luego digan Que los veganos Nos faltan proteínas No Vitamina C Del polvo De la acerola La acerola También es roja Contribuyen a mantener El funcionamiento Del sistema Inmunológico El sistema Inmunológico Si está fuerte Nos acatarraremos Menos Cogeremos Menos Por ejemplo Las personas Que son muy Propensas A las ¿Cómo se llama? A las Alergias A las alergias ¿Vale? Las alergias del polen Las alergias primaverales Las alergias Las personas asmáticas Ayudará A mejorar Todos estos procesos Con lo cual Este sobre Es que es una maravilla Este sobre El complejo De cúrcuma Cúrcuma Oh La cúrcuma Tan buenísima Que además Hace tiempo Recuerdo Mercedes También nos dio Varios tips De la cúrcuma Anticancerígena Espléndida Para El latte Este Que también Que va con cúrcuma Es un colorante Estupendo Da un poquito De sabor Pero es más Tirando a colorante Colorante natural Lo utilizamos Los veganos Por ejemplo Para hacer Pues se me ocurre El color De la yema De huevo Por ejemplo ¿Vale? Pero La cúrcuma Espléndida También para infusiones Para dar colorcito Al arroz Para Especias Especias También Espléndido Y Que contiene Cúrcuma Contiene cúrcuma Y Fosfolipidos Fosfolipidos Apoyan El hígado Al hígado A los pulmones Al corazón Y al sistema Inmunológico O sea ¿Eh? Seguimos 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 Diciendo Es que Sigue teniendo Un montón de cosas Sigue teniendo Un montón de cosas Los antioxidantes Contenidos En el jugo De valla De sauco Negro Oh Que interesante ¿Quién ha probado El sauco negro? Vallas De sauco Negro Wow Wow Lo que contiene Este sobre Wow Protegen A las células Y a los tejidos De los daños Oxidativos Para que No O sea Nosotros Decimos Que envejecemos ¿No? Pero es que en realidad Es un proceso Oxidativo O es un Nosotros Nuestro cuerpo Tiene un proceso Oxidativo Que Es el envejecimiento Tanto por fuera Repito Como por dentro Lo cual Vamos a Proteger Las células De estos procesos Oxidativos Otros ingredientes Seleccionados Que contiene También esto El ácido Ale Ela Es complicado Hasta de leerlo El ágico De extracto De cascada De granada Otro Antioxidante Otro producto Otro alimento De color rojo La granada Polisacáridos De extractos De bayagogi La bayagogi También roja Otro antioxidante Ácido Clorégrico Quercitina Y floricina Extracto De manzana Tocotreinoles Y tocoferololes De extracto De salvado De arroz O sea Que de cosas Que de cosas Que es que Hay cosas Que no las encuentras Tú en el supermercado Ni de cuas O sea No Eh No Antioxidante Eh Antiox Antiox Con lo cual Esto Donde viene Todo esto Que te he contado Toda esta pasada Que te he contado Y además Da energía Que esto si te lo tomas Por la mañana Es un chute de energía Que lo flipas también Pues esto está En este Sobrecito Aquí Liofilizado Que Es una pasada Productos naturales Eh De una empresa ecológica De una empresa respetuosa Con el medio ambiente De una empresa Que Es cruelty free Que Piensa en los animales Que no experimenta con ellos Entonces Vamos a utilizar Esto Y ya veréis Que color Más bonito Va a dejar En el yogur Ya veréis Ya veréis Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Skol Después de esto Que os parece Que os parece este sobre A los que estáis por aquí Eh Esta explicación De teoría Que Que hemos leído Aquí En un momento Hemos leído Aquí en un momento Una teoría Que parecía Hasta interesante Es interesante Es interesante Es muy interesante Es tan interesante Como la raíz Que ha venido De Animal Natural Toma 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 Pastillas De goma Toma Toma Pastillas De goma Toma Toma Pastillas De goma Como estamos Bienvenidos por aquí Al canal de Ratatui Estábamos aquí Diciendo cosas interesantes Como siempre Como siempre Como estamos Bienvenidísimos O sea Un placer Que lunes Esto si es empezar Un lunes Es con alegría Pero bueno Que emoción Que alboroto Otro perrito piloto Que Como estáis Como habéis empezado El lunes vosotros Por favor Contadme Contadme Estábamos aquí Estábamos de chachara Estábamos de chachara Contando Un montón De cosas Naturales Un montón De productos Nuevos Aquí De puré De castañas Natural Eh Diciendo Que pongamos Un platanito En la vida De Un vegano Siempre Un platano Es bueno Poner En la vida De un vegano Estamos presentando Este bol De postre Un bol Que le vamos a meter De todo Le vamos a meter De todo Así que Habéis venido Al postre Super guay También he dicho También he dicho Que teníamos por aquí Eh Una empanada Una empanada Que ya Mirad que Como va Es que mirad Como va La empanada Esta empanada De chorivegan De seitan Casero Que hemos hecho Aquí en el canal Que si no me seguís En youtube También estoy Estoy Y hemos hecho Este seitan Achorizado Que hemos utilizado Para hacer Esta empanada Buenísima Estén atentos Que también voy a subir La receta En esta semana En mi instagram Eh Atentos Mirad Es que Mirad que Empanaditas Eh Mirad se le ha salido Hasta uno de los ingredientes Que no voy a decir Que es Pero os imagináis Eh Mini Empanaditas Eh Pintaza 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 Bueno pues Receta Recetunchi Esta semana En mi instagram Y ahora Pues Íbamos a Íbamos a Hacer el postre Íbamos a hacer el postre Con lo cual Vamos a preparar el postre Que tenemos por aquí Plátano Cerezas Eh Nueces Pasas Crema de castañas Eh Chocolate rubín Un yogur Natural ¿Vale? Un bol de coco Un bol de coco También Os presentamos todos Todos presentados Presentados Ala Y vamos a ello Vamos a ¿Quién más? Gea La Gea también Mirad 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 Que ha venido la Gea a saludar Eh Mirad 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 Esperad esperad Vamos a Hola Gea Saluda a los ratatouines Ay Que la corta el pelo Hola Mi viejunita Mi viejunita Te pasa Mi ratatouina Favorita Y mi ratatouina Favorita Mi amor ¿Verdad? Ella ¿Sabéis qué? Eh Que esta bebé eterna 14 añazos Que tiene Mi chica ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Qué? Diles algo A los ratatouines ¿Aú? ¿No? Venga pues nada Hoy no decimos nada Bueno ok Esa es mi ratatouina Favorita Es mi ratatouina Favorita La reina de la casa Gea Gea 14 añazos Lavanda Lavanda Se llama Lavanda Cariñosamente Lali Y Rorro Que es Romero Cariñosamente Rorro Que tiene dos añitos Que pasan mucho por aquí Pasan mucho por el stream Ellos son también Streamers Son también streamers Vamos a Vamos a A sacar El yogur Y a ir preparando Este postre Isabel Azumi Pero bueno Como se nota Que estáis de vacas ¿Qué vas a hacer de postre? Bueno pues estaba presentando Yo por aquí ya Que voy a ir preparando ¿Vale? Voy a ir preparando Vamos a ir echando Vamos a ir echando El yogur Un yogur ¿Vale? Vamos a ir echando En el bol Un yogur natural De soja ¿Vale? Un yogur natural De soja Es un postre Isabel Azumi Pues que es un postre Muy completo Que este postre Bien pudiera Tomos tomarlo Por la noche A la hora de la comida En el desayuno Si le metemos Por ejemplo Copos de avena ¿Vale? La avena Es un Super Activador Para por la mañana ¿Vale? Que nos da Muchísima energía Con lo cual Si le metemos Copos de avena O mueslis Aparte de Meter fibra ¿Vale? Pues también Nos da Energía ¿Vale? Con lo cual Un yogur Un yogur Ahí Ya lo tenemos Ya tenemos El yogur ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a meterle Nuestro Andiós Y dice Ja, ja, ja Sí, ¿Cómo lo sabes? Es que Yo tengo Ahí Alcuñi Que me cuenta Que me cuenta Las cosas Alcuñi Ja, 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 ja Esta mañana Esta mañana Nos hemos hablado Por whatsapp A Zenmaza Quien no conozca Zenmaza Tiene que pasar Por su stream Zenmaza Sobrecito De Antiox ¿Vale? Que Que hemos leído Todas las propiedades Que tiene Si os mola Y os apetece Probarlo ¿Vale? Un mensajito directo Un susurro Porque esto es Un pepino De antioxidantes Y de energía Y además Mirad Que colorcito Ahora Ahora os lo enseño Vamos a mezclarlo Postre De Frutas Rojas ¿Vale? Con todas las frutas Ileofilizadas Y mirad Que colorcito Se queda Más Bonito Mirad Este Sobrecito De Antioxidante Tan Importante Para la piel Por favor ¿Eh? Hola Wolf ¿Qué tal Estás? Aquí andamios Haciendo Este Postre Porque El plato Principal Ya le tengo ¿Vale? Para quien Habéis entrado Ahora Mi plato Principal Ya lo preparé Ayer Que son Estas Mini Empanaditas Con El Seitan Achorizado Que hemos Hecho Aquí Alguna Vez Ya Que tenéis La receta En Mi Youtube ¿Vale? Tenéis La receta Del Seitan Achorizado En Youtube Con lo Lo cual Por favor No Podéis Perderos Vamos A Meter Un Plátano ¿Vale? A A Este Bol Vamos Aquí Un Platanito ¿Vale? Vamos A ver Hola Hola Princesa Zanahoria ¿Cómo Estamos? Bienvenida Por aquí Al canal De Ratatouille ¿Cómo Estamos Mi Vida? Aquí Andamos A Metiéndonos Un cacho De Bol Increíble Para Cenar Que nos Estamos Preparando ¿Sabes? Nos Vamos A Preparar Un Bol Extraordinario Un Plátano Vamos Con Unas Nueces También Vamos Con Unas Nueces Hola Hola Ya estoy Por aquí Y es Y Qué rico Está Todavía Lo estoy Saboreando El batido De fresa Que me Oye Qué rico ¿Verdad? Qué pasada Es que Deja un sabor Dulce Riquísimo Bueno Esos Ya os Digo Antioxidantes Que Vamos Ya lo Visteis Ya lo Visteis Aquí Quien Estuvo Por Instagram Lo Lo Vio Bueno Estoy Metiendo Unas Nueces ¿Vale? Nueces 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 Que he Comprado Hoy Al peso He Comprado Hoy Al peso Me Llevo Yo Mi Botecito Y Compro Nueces Al peso En Mi Grano Sin Más Aquí Guadalajara Uvas Pasas ¿Vale? Uvas Pasas Voy a Poner Unas Pocas No Muchas Unas Uvas Pasas Ahí va Ahí va Estoy pelotino Va a ser un bol Un bol Que lo vais a flipar También Un bol Flipante Flipante Uvas Pasas Uvas Pasas Vamos Vamos a Por Unas Cerezas Vamos A quitarle Vamos A poner Un par De ellas Nada más Porque Va a ser Un bol Que lo vais A flipar Que luego Me pongo Como el Kiko Yo siempre Me pongo Como el Kiko En realidad Pero bueno Al final He hecho Más Pero bueno Bien Vamos Bien Vamos Bien A ver Echamos aquí Esto Bueno Bueno Como estáis Como el lunes Los que habéis entrado por aquí Como ha empezado el lunes Como ha empezado el lunes Habemos pegote de crema de cacahuete Bueno Pegote de crema De esta crema Esta crema Porque mira He estado explicándolo Que he comprado He comprado El de crema de cacahuete Si fuera para desayuno Me lo pondría Pero he comprado esta Que estaba muy bien de precio No sé si la conocerás Esta marca Vale Que estuve mirando los ingredientes Está catalogada como Real food Vale Y Y el porcentaje De los ingredientes Es una puñetera pasada Es prácticamente Prácticamente Puré de castañas Pasta de dátiles Achicoria Y tahini Y más cacao Ya está Ya está Uy A ver Dame un segundo Que está Un momento Gea Haciendo algo raro Gea ¿Qué pasa mi niña? Uy ¿Te has atragantado? Dame un segundo Porfa Un segundo Que se ha atragantado mi niña ¿Qué te pasa mi chica? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Mi chica Bebe agüita Mi cielo Mírala ¿Qué pasa? Cariño Bebe agüita Mi amor ¿Qué pasa mi cielo ¿Eh? ¿Eh? ¿Te ha atragantado? ¿Qué te ha atragantado? ¿Qué pasa mi amor? Mi niña ¿Te has atragantado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ven 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 Bebe aquí Ven 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 amor Ven Gea ¿No? Bueno Bueno Perdonadme ¿Qué es que Gea Ha empezado a toser? Sí, sí Ya está bien Es que está mayor Ahora mismo os leo Lo que ha pasado para arriba Y vuelvo al tema Está mayor Está mayorcita Son catorce añazos Son catorce añazos Y tienen Ella que a veces A ver Mi niña Cielo ¿Qué te pasa? Tesoro ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Por qué no bebes agua? ¿Por qué no bebes agua? Anda Por favor Pero bueno Vale Ya está Perdonad Darme un segundo A ver Gea Está mayor Y a veces Se atraganta Con De ya que se Cuando se limpia Pues como los gatos ¿No? A veces Se atraganta Se atraganta O se Molesta O se En la garganta Y simplemente Ha estado Ha soltado Como babilla Tiene la tráquea Tiene la tráquea Delicada Vamos a ver Vamos a ver Lunes regular Unas pepitillas de choco Pepitillas de choco Choco rubí Aquí está por aquí Exacto Ahora la echamos Oyendo tardecito Ay no pasa nada Hola Hablamos de todo ¿Qué tal estás? También cocinando Guay Siempre en la cocina Guay El lunes regular Repestar a grimer Oy bueno Pero es lunes Hay que pensar Que Bueno Solo hay que pensar En que Los lunes son lunes Los martes son martes Y si empezara La semana un miércoles Pues diríamos Joder Que el miércoles ¿No? Es según lo pensemos Según lo pensemos Es una tontería ¿No? Según pensemos Si empezara la semana Los miércoles Diríamos Joder Que asco de miércoles Que tontería Vamos a pensarlo Normal Otro día Ahora mejor viendo tu directo Eso es Eso es Eso es Eso es Lo mejor del mundo Ostras A 50% Muy bien de precios Y marca Si la marca del Claro Es que eso es lo que me ha dicho antes Una compi Que no conozco Al tal Carlos No tengo el placer De conocerle No No conocía Esta marca Ni otros procesados Sabéis que yo no soy De comprar procesados Pero es que Los ingredientes Los estuve mirando Y me parecieron Espléndidos O sea Espléndidos Puré de castaña Dátiles Achicoria Y tallín Más cacao Ya está O sea Me parece Un productazo Y a este precio Y a este precio Mejor ¿Vale? Porque no es que sean Ya lo he dicho muchas veces Los comprar Procesado Continuamente Es caro ¿Vale? Si compramos Productos procesados Continuamente El comer vegano Si sale caro Por eso digo que Comer vegano No es caro Si Compramos productos Frescos Compramos Legumbres Cereales Pero si compramos Procesado Si es caro ¿Vale? Así que Vale Ya conozco Al tal Carlos Esta es la pasta Del tal Carlos Muchas gracias Carlos Oquis Que deliciosa Tiene que estar Esa crema Estoy deseando Pegarla mucho Al anzo Porque me encanta La castaña Pobre Está mejor La pobre Si ya está relajado Ya ha bebido Te amo Ya estás bien Guay Te quiero No es así Eso es un yo también Está bien Ya está bien Ya está bien Seguro que está rica Pero yo a ese tío No lo soporto Es que no le he conocido O sea No sé Pero bueno Reconozco que al menos El salmorejo Y la crema de berenjena Están ricas Sí Que es lo único Que he probado No he probado Nunca más De estas cosas O sea Es la primera vez Que vamos a probar Esto de aquí Vamos a Vamos a poner Más cosas aquí Al Al bol Vamos a echarle Gracia al asunto Venga a ver Vamos a por A quitarle Esto ahora para tirar Separaremos orgánico Del plástico Pepitillas Como dice mi hermana Las pepitillas del chocolate Ja 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 Buah Tengo una receta También preparada Con estas pepitillas De chocolate Que Isabel Azumi Ahora que estáis de vacas Tenéis que venir O sea Tengo unos bombonazos Preparados Bueno Ya me he chivado Ya he chivado Ya he chivado Ya he chivado Pero que sepáis Que Estáis invitados Estáis invitados Los que Andéis cerca De Guadalajara Estáis invitados Eh Estáis invitados Que lástima Que no me pilléis A muchos Fuera de Guadalajara Vamos a poner pepitillas Pepitillas de chocolate Eh Pepitillas 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 de chocolate No mucho chocolate Que los chocolates Por la noche Alteran Alteran Pero bueno A mí no Que yo ya estoy como Yo ya estoy como una cabra Así que Eh Pero está quedando Mirad que monada O sea Mirad que monada ¿Cómo está quedando? Mirad que monada Esto es precioso Esto es muy ratatouille Muy rosa Eh Esto es muy rosa Esto es muy ratatouille Que choco más mono Jejeje Es muy mono Vamos a Eh Quitar las Pepituncis De De la cereza ¿Vale? Bueno Abrimos un poco Esto con una Que no tengo Me tengo que comprar pajitas De estas de Metálicas Con una pajita La Pepita de las Cerezas Sale Espléndido Se metería La La pajita por aquí Por un borde Empujamos Y se Se quita el hueso Espléndidamente Solo Sale Sale Solo Pero no tengo pajitas De estas de momento O sea que tengo que comprar Y Y entonces vamos a quitarlo así A mano ¿Vale? Vamos a quitarla a mano ¿Vale? Quitamos la Semillita Estas no sé si tienen Cianuro ¿Vale? Hemos estado hablando Aquí de los cianuros Ay que no Veis por aquí Esperad Esperad Que no se ve Esperad Que no se ve Ahí Ahí ¿Cuál es la base del bol? Que me lo perdí Vale La base del bol Es yogur ¿Vale? Yogur de soja Yogur de soja Sin sabor ¿Vale? Y nuestras Antíox El sobrecito de antíox Que son frutas Liofilizadas Que hemos estado leyendo Hemos estado leyendo Cuáles son Que por eso da Este color rosa Porque son petadas De antioxidantes ¿Vale? Por eso Es rojo Vamos a poner Las cerezas También Más antioxidante Más antioxidante Vamos a ponerlas Para que quede bonito Que ya sabéis Que yo hago foto Yo hago Bueno Me quemé El otro Mira Habéis visto Habéis visto En Instagram La casita Que hice Ya voy con el solvito Ya voy con el solvito Mercedes ¿Visteis la casita De los gatos Que hice ¿No? Con una caja De cartón Bueno pues Me quemé Me quemé Con la pistola Ya voy Que es que Como estoy con las cerezas Voy a terminar Estas cerezas Y ahora pego el solvito Pues me pegué Un quemazo ¿Qué quemazo? Me pegué Me caché en la mano Pero bueno Nada como una tirita Como Un poquito De De crema Natural De mis Cosas naturales Ya lo sabéis Y Y Gracias a la cremilla esa No me ha salido ampolla Así que genial Lo que pasa es que Para que Como está en la cocina Las heridas Hay que Taparlas Pues me he puesto la tirita Y aquí En sangría Mirad que sangría Eh Ya estamos matando a alguien Ya estamos matando A alguien A ver Esto es bol Hay que Ahí Vamos a enjuagar Esto Ya me ha matado a alguien Eh Los veganos Matamos cerezas Me caché en la mar Me caché en la mar Qué matanza Qué matanza De cerezas Hemos hecho Eh Vamos a tirar esto Que no me gusta Ver las cosas en medio Eh No me gusta Ver las cosas en medio Listo Las cosas en medio No Por favor Y vamos con nuestro Vale Nuestra cremita De Un escol Un escol Eh Que nos ha cambiado Nos ha Puesto aquí Nuestro Canjeo De puntos Mercedes Escol 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 Mami En cualquier día Entra la policía En el directo A tu casa Totalmente Oye Pero si están ricas Yo les abro la puerta Como el otro día ¿Quién fue? Que además Jo Hace mucho que no viene por aquí Yuri Eh Creo que estuvo Empezando a estudiar O algo así Eh Escol Ahora seguimos hablando De Yuri Que hace mucho 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 Que no le veo ¿Qué será de Yuri? ¿Verdad? No sé Le mandaré un mensaje directo A ver si A ver A ver Qué es de él Escol Qué rica Pues el caso Es que Yuri Un día En el stream Cuando estuve Flammeando Claro que aquí Hicimos un flammeado En directo Hemos hecho Dos flammeados En directo O sea Fijaros La llamarada Que se monta aquí Que mola mucho Es un Es un espectáculo Es un espectáculo El caso es que hizo la gracia De Bueno Vamos llamando a los bomberos Digo Oye Que si están buenos Que vengan Que de menudo Los cuerpos Los cuerpos de bomberos Y los cuerpos así De seguridad Hay un uniforme Mola mucho Eh A mí me mola mucho Un uniforme Eh Que luego les haga caso Es otro cantar Pero un uniforme Mola mucho A mí Me mola Esa es Mi Mi confesión ¿Vale? Esa es mi confesión Espero que Gea Se haya recuperado Del todo Eh Que Los otros peques Estén bien Y mi perry También le pasa mucho Lo de atragantarse Con el pelo Si es que a ver Esta mayorcita Esta Esta relajada Ya ha soltado Como La La tos Ha soltado una tos Con flemilla Hasta que lo ha echado Lo que tuviera ahí En molestia Nosotros somos conscientes Y tosemos ¿No? Tosemos hasta que Ellos los pobres Pues eso No son conscientes Y hasta que lo sueltan Pero ya se ha relajado Hablemos de todo Cereza Eh Ya Ya se ha relajado Muchas gracias Por preguntar Está Está guay Está tranquila ya Está mira Mira Vamos a tirarla Vamos a verla Mirad A ver si la veis A ver si la veis Uy No se ve Ahí A ver Claro es que Ahí Sentada está Es que el trípode Llega ahí Al borde Ahí está Mi hija Tranquilita Mi reina Hola mi orejas Y esa gremlí Que parece una gremlí Mi chica guapa Mi amor Te amo Te amo Te amo mucho Mi guapa Preciosa Ahí está Mi chica guapa Eh Eh Que se va el trípode De valetas Eh Que la liamos ¿Veis? Por eso Por eso os tenéis que suscribir Porque se me va el trípode De valetas Que la liamos Que la liamos Jejeje Ahí estamos Eh Pues yo el otro día Que me fui de tu casa El otro día Me hinché A ver cuerpos de policía Es verdad Dos controles Que me topé Bueno Menos mal Que tus cervezas Son sin alcohol Ya ves Eh Menos mal Es que a lo tonto Madre mía Que charla nos dimos Que a gusto O sea Que a gusto Cha 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 Que se tiró aquí Hasta las mil O sea Me encantó Jejeje Y luego Fíjate Eh Dos para Es que claro Fue un viernes ¿Verdad? Creo que fue un viernes Y claro Los viernes Pues claro Controles Control 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 Bueno A ver Yo me voy a coger un patinete Los viernes Y voy a ver si me hacen control A mí también Digo control Control Y ya está Vamos a Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto A ver Vamos a abrir esto Dice Oye mamen Todavía tienes el vídeo de trípode Creo que está en Youtube Creo que está en Youtube O es que Fue de los primeros 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 Y si fue de los primeros 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 Es posible que lo tenga Descargado en el ordenador Porque al principio En vez de linkearlo Estoy abriendo esto Eh En vez de linkearlo Directamente a Youtube Lo que hacía era descargármelo Y luego no sé que pasaba El asunto Y tal y cual Bueno Si no está en Youtube Lo tengo en el ordenador Ja ja no Que ha pasado Ja ja no Que ha pasado Ja 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 Bueno Esto de rechupetear Las tapas Es un A ver Está bueno Vamos a Conclusión Conclusión No me recuerda No me sabe Mucho a castaña Voy a ver Vamos a verlo No me sabe Mucho a castaña No la mezcla El chocolate Con cerveza Me sabe A cacao El sabor De la castaña Bueno Un algo Así un ligero A cacao No está malo La cremosidad Está muy rica Está bueno Está bueno Está pasable Me gusta Me gusta Para Al precio Que lo he comprado De 50% Lo volvería a comprar Al 50% Si Lo volvería a comprar Más caro No Pero está bueno Está bueno Más caro Para un capricho Para un capricho Capricho Así de muy De vez en cuando Es que eran casi Tres pavos De un precio normal Vale Yo sabéis que no soy De mucho comprar Procesado Económicamente Económicamente Pues bueno Un capricho De vez en cuando De estos ingredientes Pues Si Lo volvería a comprar De muy 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 De vez en cuando Más continuo A un precio Más reducido Si Es un si Rotundo El otro Es un poco Dudoso Si fuese Más El precio Normal No está mal Lo aconsejo Si Si De un de vez en cuando Sabiendo que son Estos ingredientes Está muy bien Está muy bien Me gusta No es El sabor No es Para tirar cohetes Está bien Está bien Te hubieses alegrado Mucho la vista Estaban ricos Estaban ricos Estaban ricos Hay nuevos Nueva tanda De De cuerpos Por aquí Por Guadalajara Fue de las primeras veces Si Tremenda Jaja Lo que me reí Si si Pues entonces Creo que entonces Si es de las primeras veces Si es verdad Y primeros streams Míos Madre mía Allá por el noviembre Que empecé por noviembre Chiquis Es que en realidad Llevo muy poco tiempo Llevo muy poco tiempo Y con una comunidad Muy bonita Estoy muy orgullosa De todos vosotros De todas vosotras De todos vosotres Y de verdad Sin vosotros Sin vosotras Sin vosotres No Está No está Este canal Con lo cual Muchísimas gracias Vosotros sois los Principales De verdad Gracias Lo tengo que buscar Tengo que buscar el vídeo Si no está en Youtube Y es de las primeras veces Porque creo que No estaba linkeado Al principio Le tengo descargado Entonces en el ordenador Lo buscaré Lo buscaré La verdad es que Estaban potentes Los guardias Uuuu Soplemos Soplemos Sople aquí ¿Dónde? Guardia ¿Dónde? Mamen Por Dios Ay mamen Te han doblado de cerveza Y me sale el anuncio De la cerveza En serio Esto de las cervezas Es que es Hablar de cosas Que te viene El universo llama El universo llama El universo llama Pues Skoll Skoll Que se nos calienta Que se calienta la cerveza Y no está buena La cerveza caliente Pues vamos a acabar el bol Vamos a acabar el bol Que si fuese por la mañana Pues princesa, zanahoria y yo Sabemos que este pegote Sería de crema de cacahuete Sin dudarlo La crema de cacahuete Frutos secos Frutos secos en general ¿Vale? Dan muchísima energía Con lo cual Este bol Sería idóneo por la mañana Con cereales Tipo mueslis O avena ¿Vale? Para dar fibra Y energía Y con el pegote De esta crema De castañas Pues por ejemplo Crema de cacahuete Nos da jugosidad Y nos aporta Otro fruto seco ¿De acuerdo? Por la noche Pues no le voy a meter Tanta el fruto seco Porque ya le voy a meter Este crema De Gea Tose Tose Cariño Está buen ¿Ya? Chica ya Vale Venga Pues Metemos el pegote De esta crema Que sean dos Que sean dos Ahí Que quede bonito Ya sabéis que Yo lo tengo que poner Bonito ¿Vale? Lo tenemos que aguardar Rechupeteamos Eso es importantísimo Es rechupetear La cuchara Que no quede nada Eso Lo principal ¿Vale? Entonces Mirad que cacho Bol Mirad que cacho De bol ¿Eh? Mirad Empanadas Que por favor No podéis perderos Esta receta Unchi Esta semana En Instagram El relleno El relleno Le tenéis en Youtube Lo hemos hecho Por aquí La base Es Chori Vegan De Seitan Chorizado Lo hemos hecho aquí Pero lleva algo más ¿Eh? Lleva algo más Que lo encontraréis En la receta De esta semana Mini empanadas De chorizo Vegan Ratatouille Vegana ¿Eh? Con algo más Con algo más Tiene algo más Así que Atentos Que esta semana Va a estar En Instagram Voy a cenar Mini empanadas Y voy a cenar Este bol De yogur Cerezas Nueces Chips De chocolate rubí Un plátano Uva Pasas Nuestro Sobrecito De antiox ¿Eh? Importante Frutas Liofilizadas A tope ¿Vale? O sea Estas frutas Liofilizadas Para quien no Este acostumbrado A comer Mucha fruta Eso va a ayudar Un montón ¿Vale? Y hemos leído También todas las propiedades Que tiene Pasadote 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 Y hemos echado Nada de azúcar No necesita No lo necesita Sin azúcar Todo sano Todo saludable Uwe�� Pasadote Pues esto voy a cenar Si cueles ¿Eh? Para que veáis Esta va a ser Mi cena Esta va a ser mi cena ¡Jo, qué rico! Voy a tener que cenar otra vez Es que claro, claro, es que Princesa Zanahoria ha cenado muy pronto porque la tía se ha hecho una cacho de tortilla francesa vegana de las recetunchis que tiene en Instagram Ratatouille Vegana para caerse para atrás le ha quedado espléndida le ha quedado perfecta le ha quedado mejor que a mí o sea, mejor que a mí pero es que todo es ponerse a hacer esa receta porque es bestial, jugosa veganizarla es muy fácil muy fácil y sorpresa, sorpresa, queda muy jugosa el sabor, extraordinario igual, igual, igual se ve buenísimo muchas gracias Wolf muchísimas, muchísimas gracias gracias, creo que mañana tengo bueno, me estoy el orden de los factores no al tener producto en esta frase, pero bueno creo que tengo que visitarte mañana y probar esas empanadas esas empanadas no me las voy a comer todas, o sea que si quieres aquí están me parece espléndido te guardo, te guardo, eh te guardo unas te voy a guardar unas, hombre porque como he hecho tantas cosas ayer domingo hice muchas cosas muchas cosas con lo cual no me voy a comer todas las empanadas con lo cual te voy a guardar una, hombre te la voy a guardar, hombre claro que sí me emocioné, sí, sí qué buena estaba ay, buen provecho muchas gracias hablamos de todo me sabe mejor que una de huevo y el huevo no me llenaba no me llegaba a convencer wow, increíble muchísimas gracias por haber hecho mis recetas de verdad me hace mucha ilusión que me mostréis que me mostréis las recetas que Ratatouille Vegana hace y que luego vosotros las hagáis en casa y me digáis oh mamen es que esto ha sido wow gracias por la receta o sea me hace mucha 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 ilusión que aproveche muchas gracias Sara muchísimas muchísimas gracias bueno ahorita y media como la empanada está en frío pero vamos a ver vamos a ver qué hora es ay son las 10 pero como soy una viejuni vale que cena pronto ya para mí es tarde y se levanta muy pronto y aún tengo que cenar y sacar a la geita y demás y patatín y patatán hora y media de stream me parece buena buen tiempo vamos a acabar por aquí hoy cualquier duda cualquier cosita que necesitéis por favor mensaje directo un susurro sin vamos sin problema ahí estoy para lo que necesitéis millones 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 de gracias por la ride animal natural de verdad un placer a todos los que os habéis pasado por aquí a quienes habéis interactuado a quienes me habéis dado ese host que así tweets nos visualiza muchísimo que más contaros bueno a las 11 a las 11 está The Dystopic Twitch aquí en Twitch vale The Dystopic está por aquí que no sé si entrarán aún por aquí o estarán cenando pero a las 11 están que ya me pillarán en la cama pero los veré y nada más que contaros es que son recetas que realmente salen bien muchas gracias si están muy ricas está muy rica ha sido un placer muchas veces hasta la próxima el placer es mío Sara de verdad hasta la próxima nos vemos la próxima es mañana aquí a partir de las 8 y pico 8 y media o así 8 y pico 8 y algo me despido como siempre con la mejor frase del mundo que es que aquí en esta casa se cocina con mucho mucho amor que nos vemos mañana un besazo enorme ratatúines os espero tanto en Youtube como en Instagram para esta semana va a ser tengo un mogollón de cosas sorpresas 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 y mañana más mañana os espero a todos vosotros eh esperad esperad que no sé si tengo por aquí a algún administrador mío para hacer un array no sé quién anda por ahí para apoyar a otro streamer por favor necesitamos apoyar a otros streamers si aguantáis dos segunditos que me conteste alguien por aquí que sea administrador mío porque claro ahí no está pero me da bien que voy a tener que meter a Mercedes al rincón de Mercedes de administradora mía que yo ahí que siempre está mi ratatouina está siempre mi ratatouina no sé si está Zed Mazza que a lo mejor al estar de vacaciones esté streameando no sé si me lo podéis mirar mis niñas es que claro no sé si el Saiyajin está aún por aquí el Saiyajin os doy ese margen que va siempre el chat más lento que el propio directo y a mí aún no me ha parecido la contestación no sé si andáis por ahí vamos a ver si están mis prioridades Mercedes luego te cuento a ver si estaba Zed Mazza y si no está Zed Mazza pues nada nos despedimos bueno pues nada hasta aquí lo hemos dejado como os digo en esta casa en vuestra casa también quiero que sea así que se cocine con muchísimo muchísimo amor vale nos vemos mañana ratatuin es un placer muchísimas gracias por todo os I love you mucho a comer zanahorias y poner pepinos en vuestra vida chaitos nos vemos mañana chau 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 chau